Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo muy interesante porque hoy amigos y amigas se ha presentado el nuevo personaje que vendrá, en este caso para este año 6 season 1 que queda bastante, bastante poquito para que eso llegue, así que amigos y amigas, por cierto, como lo dicen en este vídeo y ya, pues bueno, nos han dejado decirlo, el día 21 van a presentar este personaje y más cosas así que, como digo, estaros atentos al canal el día 21, por favor, porque voy a subir toda la información en este caso de toda esta nueva temporada y más cosillas que vienen por ahí por cierto, no he visto el trailer, así que, como digo, lo veré a la vez que vosotros dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido de primeras este personaje ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo yo la verdad que estoy bastante motivado con todo esto, así que amigos y amigas, no me voy a entretener más ahora vamos a empezar un poquito a hablar del personaje y de lo que creo que puede llegar a ser lo que vamos a ver a continuación, así que no me entretengo más como digo, es mi primera vez como la vuestra que veo esto así que, vamos a darle caña, let's go, lo ponemos a tope, eh ¡Olé! Ya vemos yo, oh, cosita Getting the job done often requires a creative approach That's where I come in ¡Oh! ¡Ya! ¡Bonito, eh! Corto, pero eficaz, ya te lo digo yo Crimson Aced con flores Amigos y amigas, sí, sí, el vídeo que filtré hace unos días Ese vídeo con el nombre del personaje Ha acabado siendo oficial Let's fucking go, chavales Y estaros atentos al canal Porque todo lo que diga a partir de hoy Ya os digo una cosa, va a ser muy importante Y voy a ir dejando pistas de cosas Que como digo, iréis viendo, iréis notando Dentro de muy poquito Así que sí, lo que filtramos hace unas semanas Literalmente se ha convertido en realidad Flores, un operador que como digo Entra al equipo de Rainbow Six No se puede decir nada Si es atacante o es defensor Pero sí, lo que puedo decir Es que literalmente Tiene muy buena pinta Porque lo primero que vemos Es un señor que literalmente tiene un coche remoto Amigos y amigas, sí, lo que habéis escuchado Un coche remoto, un coche remoto Habéis escuchado bien, porque yo he escuchado muy bien Este señor tiene un coche remoto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si estoy jugando a R6 O estoy jugando al Parches con 5 años Quiero decir, esto no lo habíamos visto antes en el canal Y en ningún operador de R6 Entonces quiero que abajo en los comentarios me digáis Pablo, de primeras me parece un operador que va a caer bien Que va a ser un buen personaje O si pensáis que en este caso de primeras va a ser un personaje Que nos gusta o que no gustará a la gente, ¿vale? Yo no puedo decir nada Yo lo he probado, pero no puedo decir nada de lo que es O de lo que va a ser, ¿no? Entonces, claro, es lo que te digo, ¿no? A ver, suelta tres frases ese señor Que son bastantes, pues bueno Impactantes, ¿no? Como digo, vamos a volver a verlo Y vamos a repasar ahora, así que sí ¡Atacante! Bueno, si lo dice todo Que es atacante, amigos y amigas ¡Ole! Es que como no, como no lo he visto Entonces, claro, realmente no sé cómo es, ¿no? Pero sí, amigos y amigas Es un operador atacante Es un nuevo operador atacante Que vamos a tener esta Season 1 de Rainbow Six Y como digo, la verdad Que pinta muy, pero que muy bien Aquí arriba ¡Cogedle! Bueno, impresionante Este señor literalmente se pone en un sofá O se pone, pues, agachado Y literalmente, pues bueno Suben a por él Y se pone a controlar su drone Bueno, impresionante Yo ya no sé si estoy jugando al Parchis O a Rainbow Six Vemos a un señor tranquilo También te digo, con bastante experiencia No lo vimos nervioso En ningún momento lo vemos nervioso Entonces, yo creo que esto Esta persona tiene que estar acostumbrado A manejar tanto el drone que tiene en las manos Y a estar en estas situaciones Punto Que, como digo, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Más que nada porque Hacer tu trabajo a veces requiere un enfoque creativo Totalmente La verdad que ir por ahí Metiéndote en las casas de la gente Que no sé si será esta su casa O donde se esconda Pero literalmente O a lo mejor el futuro mapa Gente, vosotros crees que esto Literalmente en el fondo Este es el nuevo mapa Que vamos a tener esta temporada ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Vosotros qué pensáis? Podría serlo, ¿eh? Podría serlo Pero tampoco podría serlo Quiero decir No tiene por qué serlo Pero sí puede tener el por qué ¿Entendéis? Entonces Dejadme abajo en los comentarios Si pensáis que en este caso Este personaje Donde está Que puede ser su casa perfectamente Donde se toma un café todos los días A las 4 de la tarde Pues literalmente Pues sea el nuevo mapa ¿Os imagináis? Sería impresionante, ¿vale? Pero vemos a una persona muy tranquila Vemos a una persona creativa Como él ha dicho La verdad que creativo Pues tiene muchísimo Porque sinceramente No había visto algo así en mi vida Quiero decir Esto es impresionante, ¿no? Pero Como vemos Vemos a una persona Muy Con experiencia ¿No? Hacer lo que hace Y ahora en serio Y lo vemos en una Una habitación En una casa Con la ventana abierta Que perfectamente se ha podido Colar por ahí ¿Vale? Puede ser su casa O no puede ser su casa ¿No? Vemos a una persona Que como digo Está en un sitio ¿Vale? Que perfectamente Podría ser el nuevo mapa O perfectamente No podría ser el nuevo mapa Eso ya Os lo dejo a vosotros Pero sí que es cierto Que Sobre todo Vemos una Parece ser que es una Una casa De lujo Quiero decir A ver Esto tiene toda la pinta Y literalmente La casa Del rey de España Quiero decir Las típicas casas Así con los cuadras Así con el marco dorado Son muy De los años 50 Y ese Y ese Vamos Ese cuadro Tiene que gustar Sus dos millones de dólares Fácil ¿Entendéis? Entonces Yo creo que es la típica Casa lujosa Donde perfectamente Ha entrado a robar O donde perfectamente Vive él ¿Por qué? Porque Por lo que ha conseguido O por lo que ha conseguido Pues yo quizá Haciendo cualquier cosa Vive él ahí ¿No? Y en este caso Van Los policías O lo que sea Van a cazarle Van a capturarle Porque es una persona Que a lo mejor Tiene muchísimos delitos Y es por eso Por lo que está viviendo aquí O a lo mejor Ha venido solamente A robarse unos cuadros De dos millones de dólares Y a irse para su casa Pero no sé Cuando lo veo tranquilito Sosegado Manejando Un Pues bueno Un Bueno Un El típico mando este ¿No? Que vale 20 euros En el chino Y un dron Pues la verdad Que me pone un poquito nervioso No voy a mentir ¿Eh? Pero sé que es cierto Que a ver No sé realmente Sabes dónde puede llegar a estar Sé que es cierto De que a ver Si es tu casa Yo creo que Una explosión No haces ¿No? Vemos que el dron Explota Quiero decir Ojo con eso No lo sé A ver Vosotros en vuestras casas Metéis petardos Por ejemplo Yo que sé Metéis un petardo De cien pavos Metéis una traca De esas Las típicas tracas Súper grandes En vuestra casa Hacéis eso No Yo lo hago en el campo O lo hago yo que sé En la carretera ¿Sabes? Pero en mi casa Yo no Vamos En mi casa Yo no exploto ningún petardo Este señor En esta casa Acaba de explotar Un puto coche Quiero decir Su casa no creo que sea O sí Pero no lo sé Sería un poco raro También te digo Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Y encima se ríe Encima se ríe Es impresionante este señor Te lo digo en serio Es muy fuerte lo de este señor ¿Eh? Pero también te digo una cosa Perfectamente Y esto a lo mejor Me estoy tirando un triple ¿Vosotros os imagináis Que esta persona Tiene alguna relación Con Zermite? Porque hemos visto Que tiene un dron Que literalmente Es más grande Que mi cabeza ¿Vale? Vemos un dron Con un láser Aquí lo estamos viendo Y que acaba explotando Habéis escuchado bien Acaba explotando Quiero decir Escuchad Acaba explotando A saber Ojo con eso Claro Vamos a ver De tontería Nada Un dron de 5 euros No es Ya te lo digo yo Vamos 100% Pero sí que es cierto Y que A ver ¿Podría tener alguna relación Con Zermite Al tener un coche Que Explosivo Y que en este caso Zermite tenga O colocas Y cargas explosivas Termite Por así decirlo Explosivo ¿No? No sé Yo que sé A lo mejor me estoy tirando Un triple Pero perfectamente Podría ser El primo pequeño De Zermite O el hermano pequeño De Zermite O no sé O no sé O el novio de Zermite Perfectamente Yo que sé Ya por tirarme un triple Me tiro cuatro Pero yo que sé ¿Entendéis? Pero no sé De primeras A ver De primeras me gusta mucho el vídeo Eso también lo tengo que decir Me amala mucho el vídeo Es distinto Es distinto Y como digo Tiene la pinta De ser un operador Que no estamos acostumbrados A ver Por sobre todo Por lo que vemos aquí ¿Entendéis? Entonces No sé Es curioso Es curioso Cuanto menos este vídeo Y yo voy a decir una cosa Y con esto voy a chapar El vídeo de hoy Y voy a terminarlo Estos vídeos Que hace Ubisoft Antes de presentar Un operador O antes de presentar Una temporada O lo que coño sea Literalmente Son muy pícaros La gente de Ubisoft Es muy lista Y la gente de Ubisoft Le deja Le deja Va dejando pistas Por el camino Y aquí he dejado yo Bastantes pistas más Entonces Amigos y amigas Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis que va a hacer Este personaje Que pensáis que en este caso Va a hacer Este operador Si pensáis que va a ser bueno Si pensáis que va a ser malo Y por qué Así que con esto Me voy a despedir Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Como digo Abajo en los comentarios Estéis leyendo los comentarios De todo lo que pensáis Nos vemos Guapos Ole